Bienvenidos amigos a una transmisión más del vecino político, mi nombre es Cristian y pues estos empresarios y políticos se dieron con todo en medio de este foro del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica que organizó la Jucopo a cargo del presidente de la Jucopo Rubén Moreira, el cual se presentó este incidente entre el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara de Diputados que desataron este pleito en redes sociales, pero vamos al intro e iniciamos con la información. Bueno pues se armó esta trifulca entre la Jucopo y el Consejo Coordinador Empresarial pues Rubén Moreira acusó al presidente de este consejo de mentir en lo relacionado a su participación en un foro acerca de la reforma eléctrica, esto se dio en el foro 2 que iba a tratar sobre redes eléctricas, generación, sociedades de abastecimiento, productores independientes de energía, subastas de largo plazo y proyectos de generación posteriores a la reforma 2013. Sin embargo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, acusó que su participación en el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica fue cancelada 10 minutos antes de su participación, esto debido a que los organizadores argumentaron que no se permitía el esquema híbrido. Así que así fue como inició la batalla, la guerra entre estas dos instituciones donde pues el Consejo Coordinador Empresarial a través de su cuenta de Twitter señaló lo siguiente La ponencia de ayer de Carlos Salazar Lomelín en el Parlamento Abierto se proclamó de manera virtual, ya que estaba fuera del país. Su ausencia se debió a la cancelación que los organizadores hicieron 10 minutos antes, argumentando que no se permitiría el esquema híbrido en el evento. Híbrido se refiere al hecho de que pudiera ser de manera presencial y a través de una plataforma virtual. Continuó con este otro tuit diciendo que estaremos atentos a una nueva posible invitación a participar en tan importante foro para el sector empresarial es de lo más relevante escuchar todas las voces y dialogar en favor de nuestro país Consejo Coordinador Empresarial con México. Ante esto, la Cámara de Diputados pues también emitió a través de sus redes sociales este comunicado que dice el presidente del Consejo Coordinador Empresarial falta a la verdad, al señalar que 10 minutos antes del evento se canceló su participación en los foros sobre la reforma eléctrica, afirma la Junta de Coordinación Política. Y pues ante esto, pues obviamente emitieron este comunicado que les leo a continuación. Con relación al mensaje del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, respecto a su ausencia en los foros de Parlamento Abierto sobre la propuesta de reforma eléctrica, la Junta de Coordinación Política, Jucopo, aclara lo siguiente. En pleno de la Cámara de Diputados, a propuesta de la Jucopo, aprobó un calendario de trabajo para realización de los foros del Parlamento Abierto, que es dominio público y se puede consultar en la siguiente liga, que es esta, que ahorita se las voy a presentar. En dicho calendario se aprobó que la fecha del foro con el formato de diálogo con la Jucopo, es decir, el foro 2, que era donde iba a participar Carlos Salazar, se llevará a cabo el martes 18 de enero del 2022 en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el que contaría con la presencia y participación del presidente del Consejo Coordinador, Carlos Salazar. A solicitud expresa de Salazar, de Carlos Salazar, los coordinadores de los grupos parlamentarios acordaron cambiar la fecha del foro 2 para el siguiente día, es decir, el miércoles 19 de enero, modificación que se puede consultar en la siguiente liga. Carlos Salazar falta a la verdad, al señalar que 10 minutos antes del evento se canceló su participación, toda vez que 1, la fecha original para su presentación era el martes 18 de enero, 2, él directamente solicitó el cambio para poder acudir a la Cámara el siguiente día y 3, los demás ponentes, salvo él, acudieron en tiempo y forma al foro el día 19 de enero. Fue a petición, y esto es lo que señalan, de Carlos Salazar que se modificar el calendario que, cabe precisar, sigue en curso para recibir a los ponentes conforme a lo previsto por el pleno de la Cámara de Diputados. Esto es lo que desmintió la Cámara de Diputados respecto a las declaraciones de Carlos Salazar. Y aquí pues le muestro lo que es la Gaceta Parlamentaria, donde ellos llegan al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, donde especifican el calendario que tendrían para este foro de Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica. Aquí de hecho señala, y se los voy a mostrar, aquí como vemos, el martes 18 de enero del 2022 del foro 2, redes eléctricas, generación, sociedades de autoabastecimiento, pies, subastas de largo plazo y proyectos de generación posteriores a la reforma del 2013. Así es como estaba señalado el calendario que habían acordado los diputados. Y aquí les muestro la otra liga que les comenté anteriormente, donde ellos determinan pues el cambio del foro del martes 18 al miércoles 19. Y aquí, como vemos, está el oficio con fecha de 13 de enero dirigido al diputado Sergio Gutiérrez Luna, y el cual dice, me dirijo usted para comunicarle que el foro 2, redes eléctricas, generación, programado para el día 18 de enero del año en curso, cambia para el miércoles 19 de los corrientes a las 17 horas. Lo anterior para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y difusión correspondiente. Y esto fue emitido, este oficio, esta solicitud más bien, por Rubén Ignacio Moreira Valdés, que es, como les decía, el presidente de la Jucopo. Sin embargo, pues sí les quiero mencionar que, pues en ningún momento especifica ni existe un oficio donde el presidente del Consejo Coordinador Empresarial haya solicitado este cambio de fecha. Y como señala aquí en este tuit de la cuenta oficial del Consejo, pues ellos señalan que se programó de manera virtual, ya que estaba este Carlos Salazar fuera del país. Por lo que está muy extraño que no se hayan puesto de acuerdo. Realmente pienso que no tuvieron una buena organización. No existe hasta el momento, o no dieron a conocer los diputados que la solicitud de Carlos Salazar de posponer su ponencia para el siguiente día. Y pues de esta manera, pues realmente se vio mal Rubén Moreira, pues que aunque él muestra las gacetas donde se estaba el calendario, donde estaba, donde se solicita el cambio de día para el foro 2, resulta que, pues hasta el momento no presenta evidencia de que esta solicitud fue hecha por Salazar Lomelín. Pues ya al fin y al cabo, este foro se llevó a cabo sin la presencia de Carlos Salazar. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de una nueva invitación a integrar este foro y tener participación en el foro parlamentario abierto de la reforma eléctrica. Pues vecinos, esta es la información que tengo hasta el momento. Les recuerdo suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si les gustó el video, por favor, compártanlo con sus amigos para que hagamos más grande esta comunidad. Por mi parte es todo y pues les deseo que tengan un buen día. Nos vemos en una próxima video transmisión. Hasta luego.